¡Cierto! ¡Cierto! ¡No! ¿Cómo te suenan? Dos mil cuatrocientos millones de euros. Van a ser ciudades, ciudades. Quedamos con ciudades. Bien. Y así fue como terminé llamándome Tokio. Ese que me mira el culo es el señor Berlín. En busca y captura. El que tos es el señor Moscú. Lo primero que cavó fue una mina, en Asturias. El que está sentado detrás de Moscú es Denver, su hijo. Río. Es mi debilidad. Es como Mozart, pero con los ordenadores. Y ahí están los siameses. Helsinki y Oslo. Hasta en el plan más sofisticado hacen falta soldados. Nairobi. Optimista empedernida. Ha falsificado billetes desde los 13 años. Y ahora es nuestra encargada de calidad. Es por el profesor. Sin antecedentes. Sin registro. La última vez que renovó el DNI fue con 19 años. A todos los efectos, un fantasma. Pero un fantasma muy inteligente. ¿Qué vamos a robar? La fábrica nacional de moneda y timbre. Pim. Uno, dos, tres, cuatro. Con toda la cara listo que tienes y pones esa mierda, Pim. Menudo gilipollas. ¿Tu nombre? Arturo. ¿Arturo qué? Arturo Román. Arturo Román, muy bien. Arturito. A ver. Quiero las máquinas funcionando a las 24 horas. Como si esto fuera una red de pocholos, ¿sabéis, no? Chiquipum, 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 chiquipum. Los atracadores han intentado salir con el dinero y no han podido. Han herido a dos policías. Es en la fábrica nacional de moneda y timbre. Quiero que lleves tú la negociación. Hola. Buenas tardes. Soy Raquel Murillo, inspector al mando de la gestión del atraco. ¿Con quién hablo? Con el atracador al mando del asalto. Tiene modificador de voz. ¿Qué lleva puesto? ¿Cómo? Mamá acaba de terminar. Son las... Perdón, ¿no tendrá un cargador de móvil por ahí? No. ¿Quiero usar el mío? Entrarán. Entrarán porque tenemos a nuestro corderito. Alison Parker. Me llamo Alison Parker. Soy la hija del embajador de Reino Unido. Está en directo, no onda cero. Los estoy llamando desde el interior de la fábrica de la moneda y timbre. ¡Que corten esa llamada inmediatamente! ¡Ya! No entren, por Dios. Abandonen posiciones. Abortamos operativo. Necesitas pasta para el crío, ¿verdad? Sí. No, no es eso. Sí. Escúchame. Estamos en un atraco. Lo mismo te puedes llevar a algo. No, de verdad. Mátala. Tiene que decirle que estoy viva, ¿vale? Y su hijo también. Estás embarazada. Muy bien. Muy bien. Pero tiene un síndrome. ¿Qué síndrome? De Estocolmo. Que te enamoras del hijo de puta que te tiene secuestrado. Y como se te va la cabeza por eso, pues me tratas como si fuese tu novio. Tiene una cosa de psiquiatría que lo tratan los doctores. Escucha... ¿Tú sientes algo? Sí. La única manera de entrar aquí sin que nos detecten sus cámaras de seguridad es avanzar por este tubo del subsuelo que conduce directamente hasta los sótanos. El subinspector Rubio acompañará a los dos cirujanos y entrará como enfermero. En armas, micros, también les aconsejo que los depositen. Vamos a rastrear cualquier tipo de radiofrecuencia. ¡Apá! Se han cambiado las máscaras. No van de Dalís. Van directos al notadero. ¿Sí? Inspectora. Soy Suárez. Hemos encontrado algo en las grabaciones de seguridad del museo. Ahí, páralo. ¿Apría? Son las llaves de un coche. Son iglesias del 92. Era él. Era él. ¿Quién cojones está emitiendo desde el Canal 8? De la policía, no es así. ¡Viva! 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 A esos atracos a joyerías y establecimientos de lujo, a Andrés de Fono Llosa también se le atribuyen otros delitos de carácter sexual. Vaya currículo. Yo te pedí que la mataras, porque esa mujer puso en peligro el plan, nuestro plan, y tú la has salvado. ¡Fuego! Y en la presidencia, que entremos. ¡Fuego! Y mientras se acercaba nuestra primera derrota, el cerebro de la operación estaba ausente. Porque por muy brillante que fuera, solo tenía dos ojos. Te está utilizando, coño, su juez ya se estaba en el CETA. Se ha arribado a ti para aprovecharse de la investigación, te está utilizando el maíz. Está todo en las paredes. Horarios, fotos, planos. Todo el puñetero plan. Los tenemos, compañeros. Su tiempo se acaba. Ángel llegó más lejos que tú con las huellas que encontró. ¿Qué huellas? No te dijo nada. Consiguió un objeto personal, una cucharilla. De ahí aislamos las mismas huellas que encontramos en el CETA. Ángel dio con alguien de la banda, o al menos estuvo muy cerca. Haremos una llamada de control cada seis horas. ¿Qué pasa si no nos llamas? O si no nos coges el teléfono. Bueno, si por cualquier cosa surge algún imprevisto, tendréis que esperar a la siguiente llamada y así hasta completar un ciclo de cuatro llamadas. Veinticuatro horas. Que según fuentes cercanas a la investigación, podría ser el lugar donde los atracadores organizaron el asalto a la... Han detenido al profesor. Coño, pero si lo están interrogando en la puerta de la casa de Toledo. ¿Cuál es el plan, Chernobyl? No tienes lo que hay que tener. No te oye un enfermo terminal. Soy yo el único aquí que conoce el plan. No vais a tener ni puta idea de cómo salir de esta ratonera. ¿Tú qué vas a ir al CETA? No tienes ni idea de la basura que eres. La madre que te parió. La madre que me parió. ¿A mí? ¿Basura? Raquel, gracias a Dios, soy... Soy salva. Mira, es que te llamo desde comisaría que estoy detenido. Me acusan de haber agredido a un agente de servicio, a tu ex marido más concretamente. ¿Cómo? Este hombre... Empieza el matriarcado. Lo que te estoy diciendo, profesor, es que esto es un desmadre. La situación aquí dentro es crítica. Tokio ha jugado a la ruleta rusa con Berlín atado en una silla. Después Berlín la ha entregado a la policía. Y luego, Río ha desertado y Berlín casi la ejecuta como en un puto fusilamiento vietnamita. Ah, Helsinki ha asfixiado a Oslo. ¿Le ha matado? Estaba vegetal. Helsinki dice que es lo que él hubiera querido. Ya lo ves, profesor, esto es un puto desastre de campeonato. Así que no tengo más remedio que tomar yo el control de la situación hasta que las aguas vuelvan a su cauda. Voy a liberar a once rehenes. Pero con una condición. Quiero que entren un periodista y un cámara a cubrir la noticia desde el interior. Un enlace directo. Coronel, estamos avanzando por el sótano. ¿Pero qué cojones es eso? Que avance enteras. El sótano está lleno de explosivos. Mis hombres están detectando movimiento en el túnel, señor. ¡Soy Arturo Román! ¡Con rabias, no hay coles! Ángel debía acercarse mucho al sujeto para conseguir esas pruebas. ¿Es posible que incluso estuvieran cara a cara? ¿Lo has investigado? Porque yo sí. ¡Has hecho de puñetero trabajo! Mis playas de arena fina de todo el trópico. Las manos contra la pared. ¿Estás nervioso? No, estoy bien. Si tú disparas, chica, tú mueres. Si tú eres único contacto, profesor. El dice externo. ¿Te acuerdas de la puerta que me dibujaba mi madre cuando tenía miedo? ¿De qué puerta está hablando? Sí, amor. Claro que me acuerdo. ¿Qué pasa? Voy a cruzarla. Voy a cruzar la puerta del cielo. Porque mi ángel de la guarda no aparece. No, hay que comerlo, joder. No, hay que comerlo, joder. ¡Vo tú! No hay que comerlo, joder. ¡Vamos! 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 ¡Moscú! Mateo, ¿qué ha pasado? Tengo a Moscú como un colador. Tres tiros. ¿Tú cómo lo ves? Jodido. Pero Moscú dice que no quiere salir. Que en unas horas podemos invocar el túnel. Amén. María, María, mi vida, mi amor. ¿Sabías que Sergio Marquina, alias del profesor, es Alba? ¿El cerebro del atraco? ¿El hombre con el que llevas cinco días viéndote en el bar? Sí. Lo acabo de saber hace unas horas. Recibiste una llamada de ese hombre. Te llamaba de la comisaría de Canillas, donde estaba detenido. Minutos después fuiste. Montaste una escena para sacarlo de ahí y destruiste el registro donde estaban sus huellas. Pero entonces yo no sabía quién era. Las pruebas que destruiste le habrían identificado como el hombre que forzó el Z, desde el que amenazaron al ruso para que no hiciera el retrato robot. El hombre que borró las huellas del Ibiza que hallasteis en el desguace. Y del que Ángel sustrajo una cucharilla incriminándolo antes de tener el fatal accidente. Luego lo llevaste a la casa de la banda, en Toledo. ¿Cierto? Y lo metiste en mi coche, donde estaba la única prueba con valor judicial que pude sacar de toda la casa. Los papeles de la chimenea y las pruebas desaparecieron. Al parecer, después de dejar inconsciente al inspector Vicuña. Y cuando Ángel hizo su trabajo y lanzó sus sospechas contra él, lo echaste de la investigación. Y como colofón a esta bonita historia, mientras destruías a tu compañero, te tirabas al jefe de la banda. ¿Estoy detenida? No, inspectora, no está detenida. Está siendo investigada. Muy bien. Entonces me voy. Inspectora, antes de marcharse necesito que entregue su placa y su pistola. Te voy a repetir la pregunta, Ángel. ¿Por qué llamaste a la inspectora Murillo? Porque es mi amiga. Estuviste en el escondite del tipo ese, el profesor. Sé que te llevaste una cucharilla de su guarida y entregaste a la científica para que la analizaran. Dinos la dirección. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de una puta mierda. Ya. Por el otro, estábamos abriendo el camino de nuestra libertad. La fiscalía ha dado orden de detención contra la inspectora Raquel Murillo. Desde este momento se encuentra en busca y captura. Berlín, fuera todo el mundo a transportar el dinero. Hay que seguir ya. Muy bien. Están llegando unidades de asalto y van a entrar. Vamos con ello. Ya hemos entrado. Vamos, 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 vamos. ¡Nadie se queda atrás! ¡Vamos! ¡Todos con las caretas! Están dentro. Hay que llevar la brumming a la cama en la corazada 3. Lo está haciendo Dembe. ¿Qué hacemos con los rehenes? Tenemos a Parker. Berlín, están bajando las escaleras. Los tienes encima. ¿Qué estás haciendo, Berlín? Alguien tiene que quedarse en la trinchera, Nairobi. No. ¡Sí, nos están pisando los talones! ¡Pues nos vamos todos juntos! No me voy a ir de aquí sin ti, ya lo sabes. La decadencia no está hecha para mí. Sal, por favor. ¡Sergio! No me jodas. Me prometiste que no te quedaría si las cosas se ponían feas y se han puesto feas. ¡No me jodas! Así que... Vuela el túnel. ¡No! 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 ¡Fuego, saltamos! ¡No! 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 El que es considerado como el mayor atraco de la historia sigue aún sin resolverse, al igual que se desconoce el paradero de los secuestradores que se hicieron con un botín de más de mil millones de euros. ¡No! 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 ¡No!